Hola amigos, ¿qué tal? La congresista de Avanza País, Patti Chirinos, aseguró que tras el reportaje de Panorama, lo mejor que ha hecho Castillo es aceptar la renuncia del ex ministro de Trabajo, Iber Maraví, asegurando que es el mejor homenaje a la policía en su día. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, señaló que la renuncia de Iber Maraví al Ministerio de Trabajo es el mejor homenaje que se le hace a la Policía Nacional del Perú en su día. A través de su cuenta de Twitter, justificó dicha renuncia en base a un informe periodístico difundido ayer por Panorama, en el cual el ex ministro, su tío, y Edith Lagos habrían participado en un atentado en Ayacucho en 1980, en honor a las víctimas del terrorismo al Perú y por respeto a la Dirkote, que identificó a Iber Maraví como coautor de atentados terroristas. Hoy mismo, el presidente Pedro Castillo debe separar al ministro de Trabajo. Sería el mejor homenaje al trabajo de la policía del Perú en su día, expresó la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos. Paralelamente, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, también había manifestado la insostenibilidad de Iber Maraví en el cargo. En ese sentido, tomando como base el informe del programa dominical, pidió al presidente de la República la remoción de Iber Maraví. Es insostenible la permanencia del ministro Iber Maraví en el gabinete. Las nuevas revelaciones de vínculos con el terrorismo exigen una decisión inmediata. El gobierno debe remover al ministro de Trabajo si él mismo no renuncia, comunicó María del Carmen Alba. Una hora antes de que Iber Maraví renunciara al Ministerio de Trabajo, por presuntos vínculos con el terrorismo, este se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en la sede del PCM. Al finalizar la reunión, el premier compartió una imagen de él junto a Maraví y agradeció su visita. La grandeza de un hombre está en su sencillez, pero eso no habría sido todo. Según fuentes, Bellido habría pedido al extitular del trabajo que renuncie al cargo. Chirinos se une a aquellos que apoyaron la renuncia de Maraví y más en un día tan importante para la PNP. ¿Crees que es la decisión correcta? ¿Con esto se tranquilizará la situación? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Chirinos? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.